Ya estamos de regreso con más información sin censura, En Punto. Bueno, vámonos con mi compañera amiga Laura Roldán Rubio, la zona de San Martín Texmerucan, y avanza concesión de agua para, pues, el pozo agrícola en Tlalancaleca. Platícanos la historia, Laura, excelente viernes, te escuchamos. Toño, muy buenos días a ti y al auditorio de En Punto, el noticiero que escuchamos todos los poblanos en la región de San Martín Texmerucan, sin duda una de las regiones más leyes del mundo, oye, un poco con problemas de conectividad, pero bueno, ya de eso ya salimos. Y decirle a tu auditorio, si me permites, mi querido Toño, que en el marco de las responsabilidades legales y con la seguridad de que el agua es un recurso indispensable para todos, pero sobre todo para que el aprovechamiento de la misma se deba dar en el marco de la legalidad, la responsabilidad y la justicia, el gobierno municipal de San Martín, Tlalancaleca, avanza en el trámite para la explotación del pozo de agua número once, el cual sería destinado para uso agrícola. Es por esta razón que el presidente municipal, Óscar Anguiano Martínez, informó a los vecinos de la primera sección acerca de los avances del trámite para obtener la concesión de este pozo que necesita, sin duda alguna, la sociedad lindero de Bellavista. Ahí reitero el compromiso para continuar en la gestión para obtener de manera legal los derechos de aprovechamiento del vital líquido en favor de todos los productores de Tlalancaleca que lo están, casi lo están demandando. En ese tan en tenor, también reitero el compromiso para destinar recursos al equipamiento de dicho pozo en el entendido de que su gobierno se ha caracterizado por realizar más acciones para consolidar un mejor futuro para San Matías, Tlalancaleca, y será obviamente en fecha próxima cuando, de acuerdo a los tiempos de la Comisión Nacional del Agua, se termine el trámite de esta concesión y por consecuencia pueda darse ya la habilitación con la infraestructura necesaria y obviamente la explotación del pozo para beneficio agrícola allá en San Matías, Tlalancaleca. Ahora en más información, Toña, en San Miguel Shostla, el fomento al deporte es una prioridad del gobierno municipal para incentivar mejores hábitos que contribuyan a la formación de mejores ciudadanos y familias integradas. Es por ello que la presidente municipal Guadalupe Sillancán Peregrina Díaz respaldó la gran final del torneo municipal de voleibol en coordinación con la dirección de cultura y deporte. La gran final de este torneo permitió el reconocimiento al mejor jugador que acude al equipo de alto rendimiento. Además, la presidente municipal Guadalupe Sillancán Peregrina entregó trofeos y reconocimientos a los tres primeros lugares. Durante la premia, Antonio, y en su mensaje, la presidente municipal destacó la importancia de practicar un deporte como el voleibol, como instrumento de integración social, como promoción de la salud personal y principalmente para la construcción de sociedades sanas. Al tiempo, reafirmó su compromiso para seguir apoyando la actividad donde la participación ciudadana y la interacción con el gobierno se hacen presentes y legitiman la reconstrucción del tejido social en el fomento de buenos hábitos y mejores valores ciudadanos. Finalmente, Toño, comentarte que en Guajotzingo, tras recibir una llamada de emergencia vía cabina, policías municipales detuvieron en el fraccionamiento Valle de San Miguel a Juan N. de treinta y siete años de edad por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar. El detenido fue señalado de manera directa por su pareja sentimental. El hombre agredió física y verbalmente a su esposa y a su hijo. Vecinos acudieron en el auxilio de la mujer violentada y el ahora detenido fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para dar paso a las investigaciones pertinentes. Toño, recordar que el gobierno municipal que encabeza la presidenta Angélica Alvarado Juárez trabaja por un Guajotzingo seguro y en materia de violencia de género en cualquiera de sus variantes, la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil han demostrado que cuenta con la infraestructura y la capacitación suficiente para responder de manera inmediata a las denuncias ciudadanas y canalizar de acuerdo a los protocolos legales tanto a los agresores como a las personas afectadas para su atención y asesoría médica, legal y psicológica. Y si me permites en un par de avisos parroquiales de Guajotzingo en este fin de semana destacarle a tu respetable auditorio que ayer el gobierno municipal de Guajotzingo hizo entrega de reconocimientos a sus embajadores de turismo a nivel local, nacional e internacional por su destacada colaboración como impulsores y promotores de Guajotzingo Pueblo Mágico. De esta manera, Angélica Alvarado Juárez, presidenta municipal de su gobierno, incentiva y renueva en el compromiso para seguir impulsando a Guajotzingo desde los diferentes sectores que se han sumado al desarrollo y bienestar de su gente y territorio, desde el sector educativo, eclesiástico, empresarial, turístico y artístico, entre otros. Y ya para concluir, pues en otro aviso parroquial en este fin de semana para la gente que no encuentra que hacer, recordarle a tu auditorio que en el marco del cuatrocientos sesenta y siete aniversario de la entrega de escudo de armas a Guajotzingo, están invitando a un de dos conferencias magistrales en donde se abordarán temas relevantes y de importancia histórica en Guajotzingo, pueblo mágico. Esto ocurrirá el día de hoy, a partir de las once de la mañana. Las conferencias son escudo de armas de Guajotzingo, recordemos que el vocable original del nombre de Guajotzingo es Guajotzingo, Guajotzingo, sin sé, el dieciocho de, ocurrido el dieciocho de agosto de mil quinientos cincuenta y seis, y las casas reales de Guajotzingo, estas dos conferencias, pues quien esté interesado pueda acudir a las redes sociales oficiales de Guajotzingo, y a partir de las once de la mañana en un live stream, enlazarse con estos temas que sin duda son importantes para la identidad y la historia de Guajotzingo, pero pues también para nuestra cultura general, no nos caería más una clasecita y además gratis mientras manejamos, mientras trabajamos con los audífonos, en fin, conozcamos más del pueblo mágico que está en esta región, la región del Valle, la región Nevada, y pues hasta aquí algo de la información más destacada para este fin de semana, recordarle también a tu auditorio que Guajotzingo y San Martín Texmelucan cuentan con carteleras culturales importantes este fin de semana, pueden consultarlas en sus redes sociales y obtener alternativas para desarrollar actividades en familia durante los días de mañana y el domingo. Toño, hasta aquí mi información, muchísimas gracias y que tengamos un feliz fin de semana a todos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y excelente fin de semana. Gracias y si Dios no dispone de otra cosa, nos escuchamos el lunes, bye. Sí, adiós, 7 de la mañana con 31 minutos.